Soy soltero y hago lo que quiero Y donde están las mujeres solteras Y donde están las mujeres solteras Y todas las chicas solteras Las malitos arriba Para arriba con la mano arriba Para arriba con la mano arriba Quiero que te muevas, quiero que lo bailes Quiero que lo muevas con las manos en el aire Tu movimiento me hace bailar Y tu colita voy a tocar Con ese flow y ese traqueteo Me vuelve loco ese meneo Ahora si, quiero que te muevas Así Para atrás, para atrás, para atrás Adelante, para adelante, para adelante Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo ¡Tú! Y donde están las mujeres solteras Y donde están las mujeres solteras Y todas las chicas solteras Las malitos arriba Para arriba con la mano arriba ¡Sí! Para arriba con la mano arriba ¡Sí! ¡Ey! 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 Quiero que te muevas, quiero que lo bailes Quiero que lo muevas con las manos en el aire Tu movimiento me hace bailar Y tu colita voy a tocar Con ese flow y ese traqueteo Me vuelve loco ese meneo ¡Ey! ¡Ahora si! Quiero que te muevas Así Para atrás, para atrás, para atrás ¡Ey! Adelante, para adelante, para adelante ¡Sí! ¡Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo! ¡Tú! ¡Tú! Llegó el corazón, llagó el corazón